Meditación básica para controlar carácter. Mi asistente Limón Chupao. ¿Qué fue eso, maestro? ¡Silencio Limón! ¡Plase comenzando! Cuando alguien nos insulta en calle, cometemos error de enojarnos. Cascarón poniéndose rojito y siempre terminando en problemas. Usted se pone morado. ¡Silencio Limón! Yo ser maestro de conciencia, yo no me pongo de ningún color. ¿Entendido? ¡Sí, maestro! Medio violeta, más bien. ¡Te saco tu moco! Recordemos que agresor en bajo nivel de conciencia. Si contestamos agresión, nos ponemos al mismo nivel. Y toca Limón. ¡Ah, sí! ¿Qué debemos hacer entonces, oh, gran maestro? Simplemente respiramos y comprendemos. Dejamos pasar. Los insultos son balas que detengo en el aire al no contestar. Procedemos a demostración. ¡Limón! Ahora voy a insultar al maestro y nos dará demostración. Maestro Tontuelo. ¿Ven? Otra vez, Limón. Maestro Bobote. Esto ha sido la técnica... ¡Tarado! Eh... ¡Sonso! Muy bien, gracias, Limón. Ahora... ¡P*** de ruco! Eh... ¡P*** de ruco, hijo de su p*** de madre! ¡Y conso, taco de mierda! ¿La Limón? ¡Ah, pues demuestre su técnica, maestro, demuéstrela! Ya la demostré. ¡P*** de ruco, c***o! ¡Nojete cara de mi c***o! Nomás porque estoy chiquito te aprovechas, hijo de tu su** madre. Me cae que solo porque eres un p*** de ruco de c*** de a cenir. ¿C***o? ¡Sin vida, c***o! ¡Cascarón blando ya no se te para! ¡P*** de barbas, m***as, labios de orto! ¡Poco pelo, p*** de huevo flácido! Ojos de rayita pero de mis nalgas P*** viejo Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí se pone violeta? P*** color p***ito huevo de pascua no he encontrado Ojalá te desayunen con un ch*** de chile Y te lo metan por el p*** ropa que te arda en los ojos Te voy a echar de mi jugo de limón en la nariz Para que veas cómo te te arden los p*** chismocos P*** cabello de estopa, hijo de... ¡Venga, te saco tu jugo! ¡Te chingo! ¡Au! 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 Y si no funciona y se termina calentando ¡Rúmpale a su madre! P*** que p***o ¡Muerte! ¡Inchíntrico!